Hola chicos, hoy estamos en el ayuntamiento de Arona y nos van a enseñar que actividades vamos a hacer. ¡Vamos allá! Tenemos el polidevertido, que lo tenemos en todos los barrios del municipio, tenemos también nuestra escuela de vela, donde para aplicar y sobre todo en este verano nos dedicamos mucho a la playa y sobre todo a los niños, los niños que pueden ir a nuestra piscina, que se encuentran los cristianos y que ahí participan no solo los recién nacidos, que tenemos una piscina para los más pequeños, sino que también para otro tipo de edades. Bueno chicos, ya hemos terminado en el ayuntamiento de Arona y miren lo que me han regalado, una bolsa con un montón de regalos. Y ahora vamos a ir a los cristianos a darnos un tapuzón. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya hemos llegado a la playa de los cristianos y ahora vamos a hacer unas actividades. ¡Vamos allá! Gracias Jesús. Jesús por estar y pasar un día con nosotros, un rato, aquí es una actividad del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona, es una actividad de verano que hacemos en julio y agosto, hemos tenido el placer de contar con Jesús que nos ha acompañado durante todo el día y bueno, está muy a gusto y muy bien. Bueno chicos, ya hemos terminado las actividades de la playa. Bueno chicos, ya hemos llegado a la piscina de Arona y vamos a hacer un montón de actividades. Vamos a tirarnos de cabeza, vamos a hacer actividades de equilibrio, actividades de vólibol, de lengua y todo eso. ¡Vamos allá! Va a estar súper guay. ¿Qué consejo me da para un principiante como yo? Intentar siempre mantener una flotabilidad neutra. ¿Qué es eso? Que ni te hundes ni te vas para arriba. Estar siempre en una flotabilidad neutra. Si es positiva, te subes para arriba. Si es negativa, te claves para abajo. Es una forma para ir más cómodo, consumir menos aire. ¿Y en el mar es igual que aquí o no? En el mar hay muchos factores. Hay corriente, hay más de fondo. Bueno chicos, hoy me lo he pasado súper bien. He hecho un montón de actividades, he hecho buceo, que me ha encantado. Y aquí lamentablemente nos tenemos que despedir. ¡Adiós! Hola chicos, hoy estamos en Arona y vamos a bucear en un acuario natural. Va a estar súper guay. ¡Vamos allá! No ven mucho, ¿entiendes? Entonces se ve algo que se mueve y ella para ver, agarra, muerden primero a ver si es comestible o no. Entonces siempre hay que tener cuidado. Si viene la tortuga, cerramos las manos. ¿Ok? Cerramos las manitos. Ahí está. ¿Ya? Y no hace nada. Y no hace nada. Hoy nos tocó un día muy especial. Un chico de 10 añitos. Bueno, su primer contacto con un equipo autónomo. Le hicimos un bautizo, que sería empezar desde un metrito de agua, practicar, ¿ya? Y de ahí ir bajando a unos 3, 4 metritos. Y después de eso lo llevamos a hacer un buceo súper especial que tenemos aquí, ubicado en Arona. Un lugar donde se encuentran algunas tortugas y un montón de vida, mantas y todo eso. Y nada, lo pasó súper genial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno chicos, hoy hemos hecho buceo, hemos visto peces, hemos visto tortugas, mantas, no me esperaba que iba a haber mantas, pero todo super guay y una tortuga me vino así, casi me comen. Y les doy gracias a los instructores que han estado ahí ayudándome, que no me venía ninguna tortuga ni nada. Y recomiendo a todas las edades, a todas, como si tienen 60 años, a venir a buceo, porque es una experiencia única. Nos vemos en la próxima sección de Movin de Plane. Yo soy Movin, ¿y tú? Bueno chicos, ahora vamos a hacer escalada en Garañaña con el Ayuntamiento Taruná. ¡Vamos allá! Hacemos juegos lúdicos primero en el suelo y luego en la torre. En esta torre pequeñita, pues les intentamos que ellos mantengan el equilibrio escalando, que sepan coordinarse con los pies y mantener el equilibrio sobre un, digamos, piezas, apoyos muy pequeños. Y a continuación pasamos al mediano, donde allá con herramientas como aro, pues les intentamos centrar la atención en otras cosas. ¡Muy bien, Andrea! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Hola! Bueno chicos, ahora vamos a hacer vela con el Ayuntamiento de Arona y me lo voy a pasar súper bien. ¡Vamos allá! Los lunes lo que siempre hacemos es teoría, los lunes no se sale el agua, entonces pues he estado explicándoles todo lo que vamos a hacer. Por ejemplo las partes del barco, lo que estabas diciendo, tu estribor, vavor, cómo funciona la vela, cuántas velas tiene, que tiene dos velas el raquero, lo que van a tener que hacer ellos en el agua y después los nudos también. Son tres nuditos los más sencillos que son los que necesitas para montar el barco. Lo más complicado es, por ejemplo, cuando estamos navegando realizar la virada porque tienen que estar concentrados mirando al frente, cambiar el timón de mano, hacerlo por la espalda. Y eso a veces se despistan un poco y les cuesta un poco más. Bueno chicos, ahora ha sido un verano sin fin, he estado en la playa, en la piscina, buceando con tortugas, he hecho un montón de cosas y además me lo he pasado súper pipa. Espero venir el próximo año. Yo soy Mubi, ¿y tú? Yo soy Mubi. 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 Gracias por ver el video.